Lo que la define es un amor muy profundo por su tierra, por su gente, por Miranda de Ebro, a la que defiende y a la que ha defendido, y por la que además está dando un trabajo creo que impecable durante los últimos años, con una sensibilidad social muy muy importante. Ha logrado además que Miranda crezca, porque pone en marcha iniciativas de captación de inversiones a través de Miranda Empresas muy importantes, porque sigue defendiendo las inversiones en infraestructuras, porque sigue luchando porque los servicios públicos, que en muchos casos dependen de la Junta de Castilla y León, como la sanidad, sean cada vez mejores. Creo que si Miranda es hoy lo que es, es gracias al trabajo que ha hecho Aitana durante tantos años y que desde luego han situado a esta ciudad como un polo de atracción para el talento, para las empresas, que ha hecho posible que además sea un centro logístico, sobre todo en sectores industriales, tecnológicos. Una vez más recordamos que ahora podemos venir a Miranda de Ebro por una autovía libre de peajes, porque así lo decide un gobierno socialista. Hoy el AVE es una realidad en su llegada a Burgos y está avanzando hacia Miranda de Ebro gracias a un gobierno socialista. Hoy Miranda de Ebro tiene un centro de competencias digitales de Renfe que crea empleo, que es un compromiso con la descentralización y con la lucha contra la despoblación, gracias a un gobierno socialista.